¿Cómo es que van a ayudar a los microempresarios y empresarios a dar salarios justos y hacer que no cierren en este sexenio, no cierren sus empresas? Daniel, qué gusto saludarte. Vamos a crear una institución que te apoye con créditos para el emprendimiento. Esto desapareció en esta administración. Vamos a apoyarte con crédito barato, con capacitación. De los tres, la que sabe generar empleos es una servidora. La candidata de las mentiras, que ahora sí le voy a decir, durante su administración fue el único estado que perdió empleos. Todos los estados generaron empleos. Y nos va a decir que fue por la pandemia, pero falso, porque durante la pandemia todos los estados lo tuvieron. Yucatán creció, Coahuila creció, el Estado de México creció y la Ciudad de México, pues la verdad de las cosas es que decreció. Y en ese sentido voy a trabajar para que haya certeza jurídica, energías limpias y baratas, educación, ciencia y tecnología. Estos fideicomisos que el gobierno de la candidata de las mentiras prácticamente eliminó. Buena infraestructura, pero sobre todo seguridad pública.